La que le da la vida por los colores, la que le ponga el gol a los jugadores, para que el campeón es La que le ponga el gol a los jugadores, la que le ponga el gol a los jugadores La que le da la vida por los colores, la que le ponga el gol a los jugadores La que le ponga el gol a los jugadores, la que le ponga el gol a los jugadores